¿Por qué traes los cachetes rosas, mira? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué te vas a ir a tu mujer? No, es que yo estoy bonito. No, qué bonito va a estar. La gente dice a mi abuelo que no estoy bonito. Mándenme un mensaje aquí paseando, pero que sí estoy bonito. Se encuentre un vuelco de hombreado. Se enoja, aunque él está feo, pues yo estoy bonito. Sí, tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. Mira, esto es bonito, mira. Nomás que ahorita estas cosas valen roña, pues, pero... Tú, pues, cuando tengas 72 años, como yo lo tengo, hijos de chicas, maras, vas a parecer no sé qué. Yo estoy bonito, mira. Estoy bonito, que no tenga pegas inherentes, pero estoy bonito, mira. Estoy bonito, yo te veo que no tengas 272 años. Un viajero, por su lado. Yo sé cuantita. Una chulada, lo super, tira, se mete en el carro, uno y todo, y... Y fierro, fly. ¿Te vas a gustar, loco? Sí.